Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va Tu recuerdo me golpea cada vez que me descuido Me persigue como un cazador por esta soledad Cuando creo que he olvidado y que voy a enamorarme Aparece tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida Cómo se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude, se me hace urgente Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño El que sea, venga a mí, por favor Tu recuerdo me golpea cada vez que me descuido Me persigue como un cazador por esta soledad Cuando creo que he olvidado y que voy a enamorarme Aparece tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga como un cazador por esta soledad Que alguien me diga cómo se olvida Que alguien me diga cómo se olvida Cómo se arranca para siempre un amor del corazón Que alguien me ayude, se me hace urgente Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Ese alguien que me dé su cariño El que sea, venga a mí Por favor